Amigos como están bienvenidos hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de parientes a la fuerza Kurt hirió a Andy por suerte no fue una herida profunda sino simplemente como el rozón de una bala lo que pudimos ver es que Andy se pudo levantar rápidamente y también una conversación entre Carmen y George que había quedado inconclusa pues Carmen quería como contarle lo que le estaba sucediendo que estaba embarazada y lo que vemos es que en ese momento George le ha hecho la aclaratoria que al lado de ella se ve realmente hacer lo que sea pero que él no pensaba que ella quería tener familia tan pronto debido al empuje que va a su carrera pero esta le deja claro que su carrera no lo es todo realmente está muy enfocada en su familia mientras que lo que vemos es que Sharpay se pudo salvar de que Leticia se la llevara con ella y con Juancho porque ésta pensaba como secuestrarla Tenosh y Margarita están muy contentos una vez que Rocco ha decidido apoyar la relación tanto de Tenosh como de Margarita por parte de Lara quien está hablando con Tommy quien al parecer aún todavía no saben cómo definir lo de su relación debido a que Tommy realmente quiere irse a su retiro pero Lara ya no lo quiere debido a que eso no es lo de ella le gusta más la popularidad y lo que puede desarrollar ahora con el nuevo reality donde participará Cleo le agradece a Andy por todo lo que ha hecho por él y Andy simplemente lo único que puede demostrar es amor hacia Cleo y dejarle claro que todo lo hace porque la ama realmente Cleo le agradece por haber salvado su vida mientras que Carmen dice que todavía no le dirá a George y que le preparará una sorpresa por parte de Juancho y de Leticia tienen que pensar muy bien las cosas porque ahora podrían ser prófugos de la justicia mientras que vemos que ha hablado Tania con Cleo y le dice que ella supo que el día que asesinaron a su madre Kurt apareció con unas pastillas que realmente ahora entiende que fue las que le dio a Michelle mientras que vemos que a Juancho le dan la noticia de que han asesinado al perrote así que pueden regresar a México lo que vemos es que Carmen aún no le quiere contar nada a George pues le tiene preparado una sorpresa para decirle que está embarazada mientras que sabemos que por parte de Tommy S. está decidido abandonar su relación con Lara debido a que él quiere seguir su búsqueda personal mientras que Andy y Cleo arreglan las cosas entre ellos dos y al parecer esta vez se darán otra oportunidad lo que vemos es que el esposo de Charpey va a la casa de George y le deja claro lo que ha hecho Leticia y también al parecer la va a denunciar a la policía vemos que en el desayuno pues todos están hablando y mamá Rosa da un aviso importante que es que se quiere regresar a México algo que no ha hecho muy feliz a los jurados pero realmente ella dice que necesita regresar a su tierra pues ya todos están muy felices George trae la noticia sobre lo de Leticia y lo de Juancho y todos se quedan muy preocupados en especial Juliana quien no está de acuerdo con lo que está haciendo su padre por parte de Juancho y Leticia estos dos se disfrazan para poder cruzar la frontera pero vemos que Leticia escucha una conversación que tiene paz con Pedro donde le dice que no puede perdonar a su madre por lo que ha hecho y que ahora es una ladrona Cleo y Carmen terminan dándose cuenta que ellas dos pudieron haber sido amigas desde el principio y se dan una oportunidad en su amistad Robert y Juliana le han comprado a mamá Rosa una casa en México y esta está muy contenta todos se van a la gran premiere de la película y lo que vemos es que Cleo ha tenido que enfrentar las cámaras y contar su verdad sobre lo que ha sucedido con Kurt y con su familia Tommy le dice a Lara que realmente no está dispuesto a dejar su búsqueda personal y al parecer van a tener que dejar su relación mientras que todos están viendo la película y muy felices lo que vemos es que ha salido en medio de la película Carmen para ir a hacer algo con Tania y en ese momento Tania quien le está diciendo a Carmen que cuando llegue su momento entrará y le dirá a George que está embarazada de ella pues lo que podemos ver es que ha llegado nada más que Rick y ha golpeado a Tania y se lleva amenazada con un revólver a Carmen al finalizar la película sale un mensaje de Carmen donde esta le cuenta a George que serán padres colocándose una camisa y todos se quedan impresionados y felices pero luego reciben la mala noticia por parte de Tania quien viene herida y a decir que Rick se ha llevado secuestrada a Carmen así con esto finalizamos adiós